La Asamblea Nacional Rep tomó este jueves el debate del proyecto de ley de conflicto de intereses. Los diputados en un segundo intento analizaron la iniciativa legislativa en la comisión de gobierno, luego del veto del presidente Laurentino Cortizo hacia ocho artículos por considerarlos inexequibles e inconvenientes. Este proyecto busca varias cosas. Lo primero es que todos los funcionarios públicos de ahora en adelante van a tener que hacer anualmente una declaración de conflictos de intereses, donde diga quiénes son sus familiares, qué negocios tienen, qué acciones tienen, dónde tienen intereses, qué contratos públicos han podido tener en el pasado, en el presente. El documento está enfocado en combatir el nepotismo y la corrupción en el sector público. Yo en lo personal creo mucho en este proyecto de ley. Me ha tocado como cualquier ciudadano más ver como instituciones que son entes reguladores, van personas que son nombradas en estos puestos, pero vienen de la misma empresa que tienen que fiscalizar. Después que terminan la función en el sector público, regresan nuevamente a esta empresa y la pregunta sería, ¿fue ese trabajo adecuado para la sociedad panameña? La mayoría de los panameños decimos que no. Este proyecto llegó a la asamblea en el 2020. Realmente pasó por un primer debate, una subcomisión, inclusive pasó por una mesa técnica. El capítulo panameño de transparencia internacional ve viable la ley porque eliminaría la figura de la puerta giratoria con intereses laborales en el Estado y en las empresas privadas. El momento que vive el país implica que las autoridades y especialmente la asamblea comiencen a hacer acciones específicas que demuestren una voluntad hacia el cambio en la gestión. Pasar de la opacidad a la transparencia. Y esto realmente puede ser algo que comience a prevenir figuras como el enriquecimiento ilícito. Una vez aprobado en los tres debates, el proyecto será enviado nuevamente al Ejecutivo para su sanción. Félix Antonio Chávez, Secúrnios.